no se puede negar que lupello ribera tiene un corazón de oro por más de 18 años vivió engañado y el día de hoy devastado nos confiesa un secreto que tenía guardado bajo llave te contamos de qué se trata todo esto en famous close amigos el toro del corrido definitivamente se ha ganado el corazón de todo un público no únicamente mexicano sino también una mezcla entre los latinos y americanos recordemos que este hombre pues aparte de guapísimo porque vaya que si está bonito pues también tiene un corazón bastante noble y constantemente está pensando en otras personas una de las nobles causas que hemos conocido por parte de lupello ribera es que al final de todo el tema del confinamiento organizó todo un evento en honor a los campesinos y para ayudarles a ellos económicamente sin embargo no únicamente conocemos esta parte noble de lupello ribera en el mundo del trabajo en el mundo profesional sino el día de hoy nos enteramos que el lupello ribera vaya que pasó una situación bastante complicada cuando él comenzó la carrera todos conocemos que es un poco picaro y pues no está consciente de cuál es el término correcto de la felicidad en el momento cuando él estaba casado con su primera esposa pues anda un poco de picaflor y aparentemente aquí le hicieron el engaño más feo de su vida él le fue infiel a su ex esposa maría con una señorita que quedó en estado sin embargo este hijo no era de él y permaneció manteniéndolo por 18 años esto es lo que nos confianza lupello ribera acerca de este tema tuve un hijo fuera del matrimonio que después salió mentira no era mi hijo pero pues causó la separación causó el divorcio a mí me dolió mucho porque no se merecía eso después al tiempo me voy dando cuenta que no llevamos la misma sangre este hijo se llamaba jose y estuvo a cargo de lupillo ribera por 18 años sin embargo a nosotros nos sorprende como lupillo ribera vivió engañado por tanto tiempo sin embargo el día de hoy te traemos pues cómo se enteró lupillo ribera acerca de este tema y fue bastante particular porque a pesar de que se enteró mucho antes de los 18 años él cumplió su palabra de seguir criando al pequeño jose me di cuenta que no era mío cuando él tenía 12 años y me di cuenta porque mi ex esposa más reciente mayeli estaba embrazada de mi hijo el rey ribera entonces ella es muy a la antigua es de esas que sabes que yo necesito saber si jose es tu hijo o no si no es el heredero el primogénito ahí es cuando salió la idea de hacerle el adn y salió negativa y ahí fue donde tuvimos una discusión fuerte por todos lados pero seguí mi línea de hombre y dije que lo iba a mantener hasta que él tuviera 18 años como cualquier otro hijo y seguí dando dinero él comenta pues que no le dolió mucho este tema porque ella venía sospechando aparentemente la relación que él tuvo con la madre de jose fue algo así como una aventura ya todos conocemos como es lupillo ribera sin embargo nosotros nos quedó esa gran incógnita como él enfrentó este problema como él confrontó a esa mujer que le había mentido por 12 años sin embargo lupillo ribera nos dice lo siguiente no conversé nada con ella porque el que decidió que era mi hijo fui yo cumplí como hombre y me siento orgulloso definitivamente lupillo ribera tiene sus altas y sus bajas y constantemente lo vemos muy pero muy enamorado de diferentes personas entre ellas la más bella del pop bellita lupillo ribera tiene sus altas y sus bajas pero definitivamente parte del mundo del espectáculo yo me completamente a él y a todas sus locuras que hace constantemente recordemos que hace poco tiempo pues lupillo ribera está un poco celoso de la relación que tenían belinda y nodal y le dedicó una canción llamada las tóxicas será que lupillo ribera también tiene su parte inmadura pero por supuesto es un hombre al fin y al cabo que sabe lo que quiere este secreto que nos reveló el día de hoy nos demuestra cuál es la verdadera personalidad de lupillo ribera me encantaría saber su opinión y si ustedes harían algo como lo que hizo lupillo ribera los quiero leer aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous close and